Respirando tu aire Respirando tu aire Estoy aquí a la luz de la vela Escribiendo una canción a la mujer más bella Porque quiero que sepa que me enamoré de ella Y la quiero llevar conmigo hasta las estrellas Esa sensación que recorre mi cuerpo Cada vez que me mires sucede sin el tiempo Cada vez que me besas me robas a nadie Esta serena princesa que me devolvió el cuento Y quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de mi vida es el que me entrega su luz La que ilumina el callejón sin salida Que me ha dado una esperanza a mi vida Y quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de mi vida es el que me entrega su luz La que ilumina el callejón sin salida Que me ha dado una esperanza a mi vida Respirando tu aire Soñando tus sueños Hoy quiero que sepas que tú estás en él Que eres la culpable de todos mis desvelos Quiero que comprendas que tú eres mi anel El amor que eres, el amor que será El amor que sentí por tanto tiempo y verás El expresar el segundo El amor que eres el que 정도로 Antes de que por ti se me acaba el mundo Les quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de mi guarda que me entrega a su luz La que ilumina, traje con su salida La que me ha dado una esperanza a mi vida Y quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de mi guarda que me entrega a su luz La que ilumina, traje con su salida La que le ha dado una esperanza a mi vida La que le ha dado una esperanza a mi vida Respirando tu aire, soñando tus sueños Hoy quiero que sepas que tú estás en él Que eres la culpable de todos mis besos Quiero que comprendas que tú eres mi anhelo Me pasan los días, las noches enteras Pensando en el amor que corré por mi ser Pensando que buscabas y que me quisiera Y que al fin encontré alguien que vale la pena Y quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de mi guarda que me entrega a su luz La que ilumina, traje con su salida La que le ha dado una esperanza a mi vida Y quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de mi guarda que me entrega a su luz La que ilumina, traje con su salida La que le ha dado una esperanza a mi vida Estoy aquí a la luz de la vela, escribiendo una canción a la mujer más bella Porque quiero que sepa que me enamoré de ella, y la quiero llevar conmigo hasta las estrellas Esa sensación que recorre mi cuerpo, cada vez que me mires siempre detiene el tiempo Cada vez que me besas me robas el aliento, seré la princesa que me debo y yo cuento Y quiero confesarte que mi vida eres tú, el ángel de mi vida es el que me entrega tu luz La que ilumina el traje con su salida, que me ha dado una esperanza a mi vida Y quiero confesarte que mi vida eres tú, el ángel de mi vida es el que me entrega tu luz La que ilumina el traje con su salida, que me ha dado una esperanza a mi vida Respirando tu aire, soñando tus sueños Hoy quiero que sepas que tú estás en él Que eres la culpable de todos mis desvegos Quiero que comprendas que tú eres mi anel El amor que es, el amor que será El amor que sentí por tanto tiempo y verás Quiero expresar el segundo a segundo Desde que por ti se me acaba el mundo Hoy quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de mi guardia que me entrega tu luz La que ilumina el callejón sin salida Que me ha dado una esperanza a mi vida Hoy quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de mi guardia que me entrega tu luz La que ilumina el callejón sin salida El que le ha dado una esperanza a mi vida Respirando tu aire, soñando tus sueños Hoy quiero que sepas que tú estás en él Que eres la culpable de todos mis desvegos Quiero que comprendas que tú eres mi anel Me pasan los días, la noche se entera Pensando en el amor que corre por mi flera Pensando que buscaba el que me hiciera Y que así me encontré alguien que vale la pena Hoy quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de mi guardia que me entrega tu luz La que ilumina el callejón sin salida La que le ha dado una esperanza a mi vida Hoy quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de mi guardia que me entrega tu luz La que ilumina el callejón sin salida Que le ha dado una esperanza a mi vida Estoy aquí a la luz de la vela Scribiendo una canción a la mujer más bella Porque quiero que sepas que me enamoré de ella Y la quiero llevar conmigo hasta las estrellas La sensación que recorre mi cuerpo Cada vez que me mires siempre detiene el tiempo Cada vez que me beses me robas el odio Esta serena princesa que me devolvió el cuento Y quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de mi guardia que me entrega tu luz La que ilumina el callejón sin salida La que me ha dado una esperanza a mi vida Y quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de mi guardia que me entrega tu luz La que ilumina el callejón sin salida La que me ha dado una esperanza a mi vida Respirando tu aire, soñando tus sueños Te quiero que sepas que tú estás en ella Que eres la culpable de todos mis desvelos Quiero que comprendas que tú eres mi anel El amor que eres, el amor que será El amor que sentí por tanto tiempo y verás Quien me expresará el segundo a segundo Antes de que por ti se me acabe el mundo Y quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de mi guardia que me entrega tu luz La que ilumina el callejón sin salida La que me ha dado una esperanza a mi vida Y quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de mi guardia que me entrega tu luz La que ilumina el callejón sin salida La que me ha dado una esperanza a mi vida La que me ha dado una esperanza a mi vida La que me ha dado una esperanza a mi vida Y quiero confesarte que mi vida eres tú Y quiero confesarte que mi vida eres tú Loμο de mi guardia que mi vida eres tú Y quiero confesarte que mi vida eres tú Meadas y con Lo album de mi guardia que me ha dado una esperanza a mi vida Gracias.